Hola amigos, volvemos a las reparaciones, esta vez de la mano de un MP4. Los MP4 van cediendo terreno en favor de los teléfonos móviles, que cada vez llevan reproductores más sofisticados. Sin embargo, hay un parque importante de MP4, se siguen vendiendo, por lo que creo que puede ser útil un tutorial acerca de una avería muy común en ellos. De hecho, es tan común que todos están predestinados a sufrirla, como es que la batería se agota, no admite más carga y el MP4 se niega a encender. Antes de que alguien diga qué tutorial es este, si cambiar la batería es quitar la tapa y sustituirla nada más. Sí, en muchos modelos, pero en otros, como en este, la batería no se quita tan fácil porque lleva un par de cables y va soldada al circuito impreso. Son soldaduras muy pequeñas, además de montar esto, lleva un poquito de dificultad, por lo que creo que el tutorial puede ser útil para evitar que el MP4 termine en el baúl de los recuerdos. Y así lucharemos contra la obsolescencia programada de las narices. Vamos a destaparlo, aquí no veo tornillos por ningún sitio, la tapa sale solamente así apretando hacia arriba, muy fácil. Y aquí está la batería. Bien, veis aquí los dos cables que van soldados aquí. Vamos a medir la tensión que nos entrega la batería, pero antes voy a quitar estos dos tornillos, porque tendremos que sacar el circuito hacia afuera, ya que una de las dos soldaduras va por el otro lado de la cara del circuito impreso. Así que quito los tornillos, porque además es que me molesta para hacer la medición. Los tornillos estos son muy pequeñitos aquí, todos muy pequeños. Vamos a medir la tensión que me entrega esta batería. 10 milivoltios, esta batería está más para allá que para acá. La vamos a cambiar. Antes de quitar los dos cables del circuito impreso, vamos a anotar en un croquis la posición de los dos cables. Esto lo digo para que nadie venga con que hay, quité los cables si no los apunté y no sé cómo van ahora. Croquis. Aquí el color rojo y aquí el color negro. Así todo bien claro. Y esta hoja a la caja fuerte. Antes de ponernos a quitar los cables con el soldador, es mejor que saquemos el circuito de aquí, porque si no podemos quemar, deformar la carátula y sería un problema. Como ya hemos quitado los dos tornillos, esto sale sin ninguna dificultad. Y ahora ya podemos trabajar más despreocupados de no estropear esto. Por cierto, aquí lleva varios botones que se salen de su sitio. Esto es el momento del pánico. Ahora veremos cuando lo montemos cómo ponerlo. Y vamos a quitar, como digo, los dos cables del circuito impreso. Uno va por arriba y el otro va por abajo. El soldador que voy a utilizar tiene la punta más bien fina y la punta debe de estar limpia sin óxido. Bueno, vamos a quitar el cable negro. Resulta que van ambos soldados por las dos caras del circuito impreso y no uno por una y otro por la otra. Van soldados por ambas partes. Así que habrá que aplicar calor bastante para que se fundan ambas caras y el cable pueda salir. Ahora, ya ha salido el negro. Y ahora por el otro lado, el cable rojo. Lo mismo, aplicamos calor y tiramos del cable. Uy, casi. Ya está fuera. Ya hemos sacado la batería. Esta al reciclaje. Y aquí tenemos la batería nueva. Vamos a poner de momento el cable negro en su sitio según el esquema que apuntamos antes. Todo es muy chiquitín. El cable tiene que sobresalir por el otro extremo, por el otro lado del circuito impreso, porque va soldado por ambas caras. Vale, aquí tengo ya el cable bien situado. Vamos a poner un punto de soldadura a ese cable por arriba. Aplicamos primero el soldador y un segundo después el estaño. Y retiramos el soldador un segundo después. Está bien. Vale, sí. Y ahora vamos a poner el otro cable, el rojo, en el otro agujerito. Si es necesario, para que el cable esté en su sitio, podemos poner una herramienta. Para que el cable se quede bien posicionado. Perfecto. Y ahora otra vez una soldadura en esta parte del circuito impreso. Luego haremos la soldadura por el otro lado. Valor. Estaño. Dejamos un segundo. Y retiramos el soldador. Soldadura terminada. Por este lado del circuito. Y ahora vamos a soldar por el otro lado. Doy la vuelta. Mira que bien. Una de las soldaduras ha pasado a través del agujero y no va a hacer falta soldarla por este lado. La otra sí. Vamos a hacer exactamente igual. Voy a tener que sujetar el mp4 para que no se mueva. Aplicamos calor. Aplicamos calor. Estaño. Y retiramos el soldador. Ahora sí que está ya completamente terminado el trabajo de soldadura. Ahora ya solo queda montar el mp4. Meter el circuito. Vamos a ver como cojo yo esto para no con los dedos no quitar los botones de su sitio. Tengo que cogerlo de aquí atrás. Ahora, ahora, ahora. A ver, a ver. Ahí se ha vuelto a caer. Seguramente, si lo hiciera con el truco del fiso, estaría ya cerrado. A ver. Cuidado con no apretar por las buenas, porque estos botones pueden romper los pulsadores tan pequeñitos. Hay que ir haciendo sitio con cuidado con el destornillador, empujando los botones hacia afuera para que el circuito vaya a su sitio. Aquí todavía no está. Este también ha entrado. Y este va a entrar ya mismo. A eso. Ya van todos. Clic. 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 Y clic. Vale. Ponemos los dos tornillos chiquitines que llevaba. Y para colmo no se puede ni imantar. Uno de ellos no sé de qué estará hecho, que no lo atrae el imán. El otro sí. Qué curioso. A ver, uno iba aquí. Y el otro iba aquí. Y el otro iba aquí. Colocamos la batería. En el centro, como estaba la otra. Y ya está. Nada más que queda ponerle su tapa. Aquí. Voila. Y la batería costó 5 euros nada más. MP4, bienvenido a la vida. MP4, bienvenido a la vida. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.